...con premio seguro de la topola, una, dos, suerte, y ahí está la rueda tirando, y los corazones palpitando, primera tirada, a ella también le toca una excavadora dirigible con mando a distancia, premio nuevo, y ahí está la rueda tirando, Ent四, seis, siete, ocho, trece, catorce, 23,27, treinta y uno, treinta y seis, cuarenta y uno, cuarenta y ocho. Es correcto el vingol. Toma, secretario, le damos un vale a la persona ganadora y a la venta, partida para cuatro, oiga, para los primeros. Y al 1, y al 8, y al 10, ganan el 4. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Atención! ¡Gracias! 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 Atracciones Joker Lardero les presenta un año más en su localidad, el nuevo Super Dragón. Una atracciones de mancha para pequeños velos, dotada de giras y desigualdades para los amigos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!